Recién se comenzó a ejecutar los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior previsto para 2016 por atrasos en el cumplimiento de las obras del año pasado. Fernando Isabela señaló que las intendencias de todo el país deben mejorar su gestión al respecto. Eso pasa en muchas intendencias, pasa más en la mayoría de las intendencias, es decir, por un lado hay un reclamo de más recursos, pero por otro lado no llegan a presentar proyectos suficientes para cumplir todo el cupo que tienen. Eso es un tema, de hecho estamos ya pasando la mitad del 2016 y recién se están empezando a ejecutar los recursos del 2016 en términos globales porque había quedado del 2015 que todavía se están ejecutando. Ese es un tema que atañe a las intendencias y que son las propias intendencias las que tienen que mejorar su proceso de gestión, la capacidad de formular proyectos, de evaluar los proyectos y de presentarlos a los fondos que tiene el Gobierno Nacional. Pero eso lo que tengo para decir es, bueno, es una cosa de los ciudadanos, los departamentos que tienen que presionar para que las intendencias cumplan todos los pasos y puedan ocupar esos recursos que están disponibles para hacer. Además ahora entiendo también que hay un cupo especial para la Intendencia de Artigas de 20 millones de pesos por el tema de las inundaciones, que también está esperando que se desarrollen los proyectos. Con la Intendencia de Artigas el vínculo con la Intendencia es muy bueno, como con todas las Intendencias. Eso es una cosa que muchas veces los compañeros frenteamplistas nos cuestiona de por qué se llevan tan bien con los intendentes que son blancos o colorados, que son nuestros rivales. Bueno, lo que nosotros decimos, nosotros somos el Gobierno, tenemos que trabajar con los representantes electos, que la gente eligió en cada departamento, sean del partido que sean. Y bueno, así estamos haciendo y tenemos un muy buen vínculo con el Intendente de Artigas.